María es la voz que te alcanza, la santa y la sangre del mar. María es la última lanza que me has de trabar, el tormento y la venganza que al diablo logró conquistar, de María es la única calza que me ha hecho llorar. Me llegó su canto de la luna llena, me llegó su risa de la oscuridad, me ha llegado tanto su venida pena que me he quedado llanto al vent de marchar. ¡Gracias! 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 Gracias.